Música Certeza, chuto, belleza, una vallana con limón en la cabeza Su mamá reza, su princesa, que no le ha puesto su limón en la cabeza Pereza, una pureza, que no le ha puesto su limón en la cabeza Ay, ¿quién es esa? Senta a la mesa, falla un taponese, un limón en la cabeza Música 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 El tiempo pasa, el tiempo pesa, como algo bien de vida y cae en tu cabeza Como lo vives, como lo besas, porque tú llevas un limón en la cabeza Con mucha guasa, más que sorpresa, ¿quién va a ponerte un limón en la cabeza? La bala raza que te tropieza, viene a ponerte un limón en la cabeza 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 Viendo la tele en sobremesa, van a ponerte un limón en la cabeza Como lo matan con gran destreza, van a quitarle su limón de la cabeza Y aquí lo vemos con interés, y nos ponemos un limón en la cabeza Como lo vives, como lo besas, porque tú llevas un limón en la cabeza Un limón en la cabeza Y aquí lo vemos con interés, ¿quién va a ponerte un limón en la cabeza? Un limón en la cabeza Un limón en la cabeza Un limón en la cabeza Con mayonesa, después de tiesa Oye, tú no pierdas el limón en la cabeza Su mamá reza por su princesa Ay, que no le ha puesto su limón en la cabeza Boca de cielo, culo de fresa Con un poquito de limón en la cabeza Si fuma verde, pa' la tristeza Echa una mejina de limón en la cabeza Un 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 limón en la cabeza Échate, mamá Y momen la cabeza